En desarrollo de los métodos alternativos de solución de conflictos, la Universidad del Magdalena, por intermedio del consultorio jurídico y centro de conciliación, logró ser la primera institución en el departamento en dar solución al caso de una ciudadana que presentaba un problema con su inmueble arrendado. Alquilé una vivienda a una señora, resulta ser que la señora no es una inquilina como cualquier inquilino, sino una invasora, entonces yo llegué acá, le comenté yo la situación, la verdad, en un tiempo récord pues se resolvió el problema, porque yo llegué aquí el 5 de abril y ya el 5 de julio ya tenía el fallo de que ya tenía la orden de desalojo. Le expliqué todo, que era un acuerdo entre partes, que solamente hay un tercero imparcial, pero que ese tercero imparcial no toma decisiones, sino las mismas partes. La efectividad del servicio en el centro de conciliación del consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena, permitió que un juez garantizara los derechos del usuario con total celeridad. El resultado a favor de la ciudadana refleja las grandes capacidades y el compromiso de los estudiantes del programa de derecho de la institución. Haciendo el análisis encontramos que por medio de un acta de conciliación nosotros podíamos adelantarnos a toda una etapa procesal que se debía adelantar si iniciáramos un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria, en este caso un despacho judicial. Sumado a esto somos garantía de derechos para estos usuarios, pero también somos la puerta que ellos tienen para acceder a una pronta y efectiva administración de justicia. Para estos procesos la solución tarda más de un año en los estrados judiciales. Con la herramienta jurídica utilizada se logró cumplir con la solicitud de la ciudadana en menos de tres meses. Y les recomiendo a las personas que tengan una dificultad como esta que tuve yo, que acudan acá.